Bien, el principal objetivo de este trabajo es estudiar el problema de repartir un presupuesto entre los distintos distritos de una ciudad que afecte especialmente a las grandes ciudades tipo Chicago, Londres, París o incluso Madrid. El reparto tiene que cumplir una serie de propiedades tiene que ser estable para que pueda ajustarse fácilmente cuando hay cambios en el presupuesto tiene que ser equitativo de forma que se dé mayor cantidad de dinero a aquellos distritos que son más poblados y por lo tanto tienen mayores necesidades y tiene que encima aplicar algún tipo de política redistributiva para que los distritos más pobres reciban mayor transferencia per cápita. Lo que nosotros hacemos es aplicar la teoría axiomática para intentar identificar cuál es el conjunto de reglas o la regla que es compatible con estos principios. Para resumir, las conclusiones principales que obtenemos es que si uno quiere obtener una forma de repartir el dinero entre los distritos de forma que aquellos distritos más poblados reciban más dinero que aquellos distritos con menor renta per cápita reciban mayor transferencia per cápita que el cambio en las escalas de las unidades en las que se mide el presupuesto no afecte y que además no sea manipulable controlando el flujo del dinero debe resolver el problema asignando a los distritos de forma proporcional a la población. Obtenemos además que si distribuimos proporcionalmente a la población la asignación es justa, aumenta el bienestar y reduce la desigualdad. Es un placer para mí tener en contacto a Ricardo Martínez, profesor de la Universidad de Canadá que tiene una trayectoria interesante dentro del campo de la teoría de juego y sobre todo en temas de asignación de recursos escasos. Ha publicado en unas revistas, en buenas revistas dentro de nuestro campo el European Journal of Opresions and Welfare, Social Studies and Welfare, la Universidad Social Science, etc. Además es un colaborador individual de Carmen Herrero que como todos sabéis fue ganada con el premio Jaume Primer de Economía el último año por lo tanto tiene una trayectoria muy reconocida, también ha sido profesor bueno, estuviste de postdoc en la Universidad de Brown por lo cual es una persona que seguro que os va a transmitir os va a contar una charla interesante además nos va a hacer todo muy al menos por lo cual os va a gustar y los problemas de los que trata suelen ser muy reales por lo cual pues os va a resultar sencillo seguirlo. Darte las gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa de doctorado y además haciendo una estancia para colaborar con miembros del instituto y también con doctorando lo cual es muy agradecer y bueno, ya tienes la palabra Vale, ¿cierro la puerta? Sí Lo que hago yo de un giro Vale, estupendo Es elemental norma de cortesía cuando uno va a dar un seminario empezar dando las gracias por la invitación En mi caso particular como resulta que he sido invitado ampliamente a estar aquí unos cuantos meses y me han tratado estupendamente bien quiero que el agradecimiento también sea igualmente ampliado al CIO Bien, este es el título ahí lo tenéis escrito el título del paper que voy a presentar hoy Este paper me surgió leyendo el periódico ¿De acuerdo? Luego os mostraré cuál es la motivación que tuve y cuál fue el problema real Antes de esto decir que yo tengo la sensación de que uno de los mayores deberes que tienen los gobiernos ya sea a nivel europeo, nacional, regional siempre es recoger dinero de los ciudadanos por un lado y gastarlo por otro de forma que el bienestar de la sociedad se incremente y de algún modo se reduzcan las desigualdades Este paper no es sobre cómo recoger dinero Este es un problema muy interesante muy estudiado en la literatura del taxation problem Se deciden cuáles son los mecanismos eficientes, justos y compatibles con los incentivos Esto es muy interesante pero no es el problema que tratamos nosotros Nosotros aquí en este paper simplemente decidimos cómo se reparte el dinero ¿De acuerdo? Está aquí Está ahí y hay que repartirlo Bien El problema que vamos a tratar en particular es el siguiente Hay muchas grandes ciudades en el mundo están divididas en distritos ¿De acuerdo? Entonces la mayor parte de los servicios lo paga la ciudad es decir, la policía pues lo paga la ciudad las grandes infraestructuras pues las paga la ciudad los parques lo paga la ciudad pero luego hay una parte del presupuesto que se distribuye en los distritos de forma que cada distrito, cada barrio los gaste en aquello que cree el distrito o el barrio que debe gastarse ¿De acuerdo? Y este paper es sobre cómo repartir este dinero de los distritos Os he dicho antes que la idea me surgió el problema leyendo el periódico y es que hace un tiempo con el nuevo cambio en el Ayuntamiento de Madrid el equipo de gobierno dio una rueda de prensa y dijo voy a cambiar la forma en la que el Ayuntamiento de Madrid distribuye el dinero hacia los distritos y aquí lo importante fue que dijo mirad no sé cómo hacerlo no sé qué mecanismo usar no sé qué fórmula matemática hay que aplicar pero debe haber una serie de principios ideológicos y políticos que ese mecanismo o esa fórmula matemática deba cumplir ¿De acuerdo? En particular dijo lo siguiente primero que el reparto debería depender de la población la asignación de cada distrito y lo que se llama el bienestar el bienestar lo podéis identificar como la renta el PIB o cualquier otra medida que consideréis ¿de acuerdo? entonces la asignación lo que cada distrito iba a recibir iba a depender de estas dos variables ¿de acuerdo? además debía cumplirse que aquellos distritos que están más poblados recibieran mayor cantidad de la asignación porque necesitan proveer demás servicios también debe cumplirse una cierta política redistributiva que haría el ayuntamiento de forma que aquellos distritos que fueran más pobres es decir que tuvieran menos ingresos per cápita recibieran perdón aquellos que tuvieran menos bienestar per cápita recibieran mayor asignación per cápita ¿vale? y la tercera condición es que para que la asignación fuera justa tenía que ser proporcional ¿por qué justicia es igual a proporcionalidad? no lo sé ¿de acuerdo? esto es un principio muy aristotérico de la justicia pero bueno esta es la idea que tenía el ayuntamiento y además proporcional ¿proporcional a qué? porque aquí tenemos dos cosas tampoco lo sé ¿de acuerdo? esto simplemente fue un anuncio político esto es lo que quería ¿vale? ¿está aquí? bien entonces la pregunta es pues intentar encontrar una fórmula matemática o una forma de repartir el dinero que sea compatible con toda esta lista de deseos que hay esto es en esencia lo que hacemos en teoría axiomática en economía teórica que consiste en en lugar de ponernos a discutir sobre fórmulas y problemas y cómo repartir cosas centrémonos en hacer una lista de deseos que quieres que cumpla tu mecanismo y después intentaremos averiguar si existe alguno que lo cumpla a veces la respuesta es no y uno tiene un teorema de imposibilidad o a veces la respuesta es sí y solamente hay uno que lo cumpla ¿de acuerdo? y entonces tiene una candidación y esto es estupendo porque lo publica ¿vale? ¿está aquí? bien luego nuestro problema va a ser en esencia determinar cómo se puede distribuir un presupuesto entre varios distritos que se cumplan todos estos principios de aquí ¿vale? bien como os he dicho este fue el caso particular de Madrid que me motivó para hacer esto no he sido capaz de encontrar cuál es la fórmula que Madrid aplica para resolver el problema porque lo ha resuelto no sé siquiera si la hay pero en caso de que la hay el problema es mío no he conseguido encontrarla lo que sí he podido ver es la asignación que dieron entonces os voy a mostrar los datos que ellos proveyeron en esta tabla tenéis en la primera columna cada uno de los 21 distritos en los que se divide Madrid el nombre en la segunda columna tenéis transferes el dinero que se le dio a cada uno de ellos en la tercera columna tenéis la población de cada uno de los dos distritos y en la cuarta columna tenéis la asignación per cápita que es el asigno ¿no? en esencia es la segunda entre la tercera ¿de acuerdo? hasta aquí bien como podéis observar los distritos están ordenados de forma que están arriba los que mayor transferencia per cápita recibieron con mayor asignación per cápita y bajo los que reciben menor asignación per cápita ¿de acuerdo? bien si os fijáis también si uno está familiarizado con la estructura socioeconómica de Madrid lo que ves que bajo del todo está Chambery Retiro Salamanca que son varios ricos luego esta idea de redistribución parece que está funcionando porque son los que menor dinero per cápita están recibiendo y arriba de todo están los pobres ¿no? luego son los que más dinero per cápita están redistribuyendo ¿de acuerdo? luego aunque ellos no nos den los datos del wealth del bienestar bueno no parece que estén haciendo una barbaridad luego ese principio de redistribución podía cumplirse pero había otro más que eran de la población ¿verdad? pero ¿qué pasa aquí? si yo me fijo en estos datos resulta que fijaros Puente Vallecas recibe más de 3 millones y tiene 228 mil habitantes Latina recibe menos cantidad y sin embargo tiene más población luego el principio de la que tenía que ser los más poblados recibir más dinero aquí no se cumple luego en esta aplicación que han calculado y no se cumple oye ¿y por qué no se cumple esto? no, no lo sé porque tampoco está ya me haré referencia al bienestar en la siguiente slide pero bueno hay varias razones una es que el problema que están resolviendo no es el problema que dijeron que iban a resolver que están haciendo cosas distintas otra razón es que los economistas consultados por Podemos en este caso o ahora Podemos o como se llame pues no supieron resolverlo y la tercera posible razón es que no hay ninguna forma de repartir el dinero entre los distritos que cumpla con todos los principios que hemos dicho antes en cualquier caso debemos determinar si es uno o si es la otra ¿vale? ¿todo el mundo está aquí? bien como os he dicho ellos no proveyeron las tablas con el WEALF pero en la página web del ayuntamiento sí que hay diversas medidas de ingresos entonces lo que he hecho ha sido utilizar esos datos para ver qué pasaba esta tabla ya la he hecho yo es la misma que antes en la primera columna tenéis los distritos en la segunda tenéis la población en la tercera tenéis la asignación que se le dio a cada uno de ellos como veis estas son las dos violaciones que yo os comentaba antes en la cuarta columna tenéis el bienestar per cápita este bienestar per cápita en esencia lo que hay hay datos de cuáles los ingresos per cápita de las familias pues esto es lo que yo he puesto aquí de acuerdo a lo mejor el año también he utilizado otros porque una cosa son los ingresos de los hogares otra cosa es el PIB y otra cosa es pero yo mira como son estos los únicos que tengo los voy a poner y este es la asignación per cápita de acuerdo entonces ¿qué vemos aquí? vemos que el principio de la población se viola y con estos datos del bienestar también se viola el principio de la redistribución ¿de acuerdo? todo el mundo está aquí ojo estos son con estos datos del bienestar igual el ayuntamiento ha cogido otros y tenemos esta asignación en cualquier caso lo que sí ocurre es que en el mejor de los escenarios no se cumplen todas las propiedades que el ayuntamiento quería que se cumplieran ¿ahora esto aquí? ¿preguntas? bien pues nada ahora lo que vamos a hacer es intentar desarrollar un modelo teórico que nos permita solucionar este problema y determinar cómo repartir satisfaciendo todos los principios que habíamos dicho antes ¿vale? entonces a partir de ahora fórmulas muy poquitas además bien un problema está dado por cuatro elementos el conjunto de distritos la cantidad a repartir un vector que me dice cuál es la población de cada uno de los distritos y otro vector w que me dice cuál es el bienestar de cada uno de esos distritos ¿de acuerdo? por simplicidad cuando yo voy a poner el problema la n la voy a obviar porque la n está incluida en la dimensión del vector ¿vale? luego un problema está dado en esencia por cantidad a repartir población de cada distrito bienestar de cada distrito ¿de acuerdo? ¿qué es una asignación? una asignación simplemente es una distribución del budget entre los diferentes distritos luego es un vector de rn cuya suma es igual a b ¿y qué es una regla? esto es importante una asignación simplemente es un reparto una regla es una forma general de repartir que para cada posible problema que yo me pueda encontrar me da una asignación ¿de acuerdo? todo el mundo sabe una asignación es decir 7, 2, 4 una regla es más compleja porque me deben decir cómo resolver cada posible problema al que yo me pueda encontrar ¿vale? ¿está aquí? bien cuando uno empieza a hacer esto en teoría axiomática aunque podamos empezar con las propiedades de esto quiero que cumpla esto quiero que cumpla y esto quiero que cumpla para intentar entender un poco cómo funciona el problema que uno tiene adelante lo que hace es intentar proponer reglas que sean muy sencillas ¿vale? y luego ya veremos la parte de las propiedades entonces lo que yo voy a hacer ahora es si yo tuviera que resolver este problema a más del gen del ayuntamiento ¿qué formas se me ocurrirían de resolverlo? ¿vale? sencillas bueno ay perdonad quiero explicaros antes lo del path of awards esto se me había olvidado hay varias formas de definir una regla una regla es una fórmula matemática luego una forma de definir la regla es poner algo por el estilo igual a y aquí poner una fórmula ¿de acuerdo? esta es la forma usual en la que estamos acostumbrados a definir las reglas pero hay otra forma igualmente válida que es hacer una aproximación gráfica fijaros imaginaros que estamos en el caso en el que nada más tenemos dos distritos el uno y el dos y yo creo que este creo que este creo que este creo que este es el problema que es nuevo entonces si nada más tenemos dos agentes lo podemos representar todo en un sistema cartesiano estupendo y ¿qué es un problema? un problema en este caso será un vector de dos componentes que es la población por ejemplo aquí la población del 1 y la población del 2 y un vector de dos componentes que sea el bienestar por ejemplo este de aquí ya está ojo aquí hay que llevar un detalle menor pero como me lo criticó William Thompson yo lo voy a decir fijaros la población en que se mide normalmente en habitantes ¿no? el bienestar en términos utilitaristas o en dinero no puede representar en el mismo gráfico estos dos puntos así que para como salvaguardar esta este problemilla vamos a suponer que cada ciudadano vale un euro y asunto y asunto resuelto ¿de acuerdo? de todas formas simplemente es para esto que es forsake of disposition ¿no? formalmente después esto no es no relevante bien entonces esto es un problema y me falta la cantidad la cantidad pues es una línea bueno voy a dejar el rojo b p y w ¿de acuerdo? entonces esto es un problema los tres elementos ¿qué es una asignación? una asignación es un punto de aquí porque toda la suma de cualquier punto de aquí es igual a b ¿de acuerdo? todo esto son posibles asignaciones ¿vale? bien imaginemos que tenemos una regla s la que queramos una fijada esa regla s que está fijada tendrá que solucionar este problema que nosotros hemos puesto a la pizarra solucionar este problema equivale a decir pues que por ejemplo entre todos los posibles puntos elegirá este diciendo esto es lo que recibe el primer distrito y esto es lo que recibe el segundo ¿vale? ahora imaginaos que yo dejo fijo w y p y en lugar de tener esta b tengo esta b de aquí para este nuevo problema la regla seleccionará otro punto y si yo cambio el b seleccionará otro y así sucesivamente y si yo hago todos los posibles b desde cero hasta el infinito tendré una curva esta de aquí que me dirá cómo soluciona esta regla cualquier problema donde cómo se soluciona cualquier problema donde p y w son estos dos que yo he puesto aquí ¿vale? todo el mundo está aquí y oye y si quiero cambiar el b oye pues mira simplemente corta con la línea y se acabó y tiene la solución claro esto me dice esto se llama path of allocations para p y w que me dice cómo resolver cualquier problema para este p y para este w ¿qué pasa si cambio la p y la w? pues que tendré otro ¿te acuerda todo el mundo? así ya sé cómo solucionar todos los problemas donde la población y el bienestar sean estos o sean estos imaginaros que ahora yo os doy todos los posibles caminos para todos los posibles vectores de p y w eso no es equivalente a deciros cómo la regla nos funciona a cualquier posible problema luego decir cómo son los path of allocations es equivalente a la fórmula matemática de la regla ¿vale? ¿está aquí? ¿de acuerdo? y esto es lo que voy a utilizar después por eso lo cuento ¿vale? bien y ahora como os decía ejemplos de reglas fáciles que a uno se le ocurren antes de entrar en materia bueno la primera es muy sencilla es la regla uniforme no tienes que repartir pues darle a todos los distritos la misma cantidad oye esto puede ser más interesante o menos interesante pero es una forma de solucionar el problema ¿vale? bien otra forma de solucionarlo rápida recordáis que el ayuntamiento quería que fuera proporcional ¿no? esto muy proporcional no parece bueno pues hagamos una proporcional distribuyamos el presupuesto proporcional a la población ¿vale? esto es una forma de resolverlo ojo ¿cuál es un poco el inconveniente que tiene esto? es que la renta me resulta completamente irrelevante nada más me fijo en una de las dos variables que tengo bueno pero es una forma claro igual que nada más me fijo en la población yo veo el bienestar puedo hacerlo al revés fijarme en el bienestar y obviar la población y entonces definir una que es proporcional al bienestar ¿de acuerdo? es más puedo darle una vuelta más es decir en lugar de que sea proporcional al bienestar la puedo hacer proporcional al bienestar per cápita es más incluso si quisiera la podría hacer inversamente proporcional al bienestar per cápita ¿de acuerdo? para esto de allá que yo tengo en mente de que los más pobres reciban más dinero ¿no? bueno pues fijaros aunque no las haya especificado ya he dicho dos reglas más de las que hay aquí todas son proporcionales ¿vale? entonces claro ¿por qué pongo estas dos? porque de algún modo van en las dos direcciones que queríamos ¿no? vale ¿qué más cosas puedo hacer? pues ahora resulta que como el modelo es tremendamente humilde porque tiene muy pocos elementos pero lo suficientemente rico porque ya tiene dos variables puedo decir voy a coger estos como puntos focales y a partir de aquí voy a definir nuevas formas de repartir por ejemplo imaginaros que cojo un mismo problema y para el mismo problema aplico esta regla aplico primero proporcionar a la población y luego proporcionar al web las dos y hago la combinación convexa de esas dos asignaciones ¿esto me da una nueva forma de repartir? sí es diciendo a las anteriores sí que es esta que tenéis aquí no solo me da una nueva forma sino me da una familia entera porque dependiendo de la onda que yo coja tengo una regla o tengo otra ¿de a qué le dé más importancia? ¿de a qué le dé más importancia? ¿de acuerdo? pero es una forma de combinar estos dos elementos hay otra forma de hacerlo y es en lugar de hacer la combinación convexa de la asignación haz la combinación convexa del budget es decir coge el presupuesto y divídelo en dos una parte aquí y otra parte aquí a una parte le aplicas una regla proporcional y a otra parte le aplicas otra regla proporcional y lo que dé lo sumas ¿vale? y mirad esta es otra regla y además es distinta de la anterior ¿vale? otra forma más y todo esto dentro de la proporcionalidad por decir pues mira define una regla biproporcional directa ¿cómo es una regla biproporcional directa? pues es siempre es un número las proporcionales siempre son un número que no depende del individuo por algo que depende del individuo ¿no? entonces ¿cómo es esta regla? pues es un beta común por la población por la inversa del bienestar per cápita ¿y cuál es ese beta? pues ese beta está calculado de forma que al final todo sume B ¿vale? pero fijaros todas estas reglas son distintas estos son los path of allocations estos que os he hablado antes cuando para cada una de las reglas que acabo de poner cuando la población es esta y el bienestar es este ¿de acuerdo? yo dibujo esta recta y dice mira para este vector P y W que tenéis en el ejemplo pues estas son los diferentes path of allocations ¿cómo distribuirían? pues simplemente corto por B y me va diciendo cómo hacerlo como veis todas son diferentes casi todas están basadas en la proporcional en algunos casos hay incluso infinitas reglas luego ¿cuántas formas hay de resolver este problema? muchísimas no solo infinitas en cantidad sino muchas en términos de diferentes principios de equidad que yo pueda aplicar diferentes formas diferentes ideales ¿vale? pregunta ¿y de tantas que hay? ¿cómo decidimos cuál es la buena y cuál es la mala? bueno pues decidir cuál es la buena y cuál es la mala es fácil porque uno dice ¿cuáles son las propiedades que tú quieres que cumpla tu regla? A, B y C pues las reglas que cumplan A, B y C son las buenas y las que no las cumpla son las malas ¿de acuerdo? oye y esto no es una esto no tiene vocación de ser verdades universales si hay otro señor que en lugar de la A, B, C dice que tiene que ser la D y la F la que se cumplen cumplir pues estupendo porque así tenemos otro paper ¿vale? ¿de acuerdo todo el mundo? ¿cuáles son las reglas buenas en este caso? pues vamos a empezar con aquellas reglas que cumplen lo que el ayuntamiento quería que se cumpliese ¿vale? ¿vale? bien luego a partir de ahora lo que vamos a hacer es escribir cuáles son las propiedades y luego al final veremos si hay reglas que las cumplen pero ahora vamos a ver qué propiedades nos parecen interesantes para solventar este problema bien la primera condición se llama Order Preservation in Population estos nombres vienen por la costumbre de la literatura de llamar las cosas parecidas de esa forma ¿vale? Order Preservation in Population ¿qué dice? dice mira si el distrito I está más poblado que el distrito J la cantidad que tiene que recibir I tiene que ser mayor o igual que la cantidad que tiene que recibir J esto simplemente es formalizar la primera idea que nos habían puesto ¿vale? ¿está aquí? bien también queremos que se cumpla otra propiedad que es Order Preservation in Wealth Per Cápita ¿qué dice? mira si el distrito I es más rico que el distrito J en términos per cápita entonces la asignación tiene que darse la vuelta si la renta el bienestar per cápita de I es mayor que el bienestar per cápita de J la asignación per cápita de I tiene que ser menor o igual que la asignación per cápita de J ojo eh esto no lo puedo poner porque es incompatible prácticamente con con lo de arriba por eso te está el per cápita luego estas son las dos cosas que queríamos que se cumplieran al menos según el ayuntamiento ¿verdad? ¿recordáis que al principio se ha demostrado que estos dos principios no son compatibles entre sí según la asignación que había dado el ayuntamiento? pues bien resulta que hay reglas que satisfacen los dos luego si en el caso del ayuntamiento no fue factible hacerlo es porque no supieron cómo hacerlo bien estarán resolviendo otro problema porque se puede hacer de hecho hay una cantidad infinita de reglas que cumplen esos dos principios lástima que cogieron justo la que no lo cumple ¿vale? bien voy a demostraros que hay una cantidad infinita de reglas esto es tremendamente sencillo y se ve visualmente utilizando esto de aquí ¿de acuerdo? si en algún momento hay algo que no se entienda me paráis bien vamos a suponer que uno está más poblado que dos ¿vale? hasta aquí y ahora hay dos posibles casos o que el distrito uno sea más rico que el distrito dos o que sea al revés ¿de acuerdo? en los dos casos uno está más poblado que dos y luego las dos combinaciones bien vamos a empezar por allí esta es la diagonal de 45 grados ¿verdad? como el distrito uno está más poblado que el distrito dos la P tiene que estar en este lado ahora ¿qué dice Order Preservation in Population? que lo que le recibe el uno tiene que ser mayor que lo que recibe el dos ¿verdad? luego yo no sé cuál va a ser la asignación pero también tiene que estar en este lado ¿todo el mundo acuerda? vale ahora me voy con la segunda condición la segunda condición dice mira uno es más rico que dos en términos per cápita si pasáis este W dividiendo y este P1 aquí multiplicando lo que estáis diciendo es que si esta es la diagonal que pasa por P el W tiene que estar debajo de aquí ¿verdad? hasta aquí y entonces ¿qué dice Order Preservation con respecto del bienestar per cápita? pues que tienen que darse la vuelta ¿verdad? luego si el W tenía que estar por aquí la asignación tiene que estar por aquí luego para que se cumplen las dos propiedades el dibujo para ese W y ese P de esto de aquí del Paz tiene que ser ¿quedarse dónde? aquí en medio ¿y cuántos dibujos podéis hacer ahí en medio? todos los que queramos ni siquiera tienen que ser ni monótonos ni continuos ni nada siempre y cuando para este oye si cambiase el P y el W pues tendréis otra región igual ¿verdad que lo podéis hacer que se quede por dentro? ya está ¿y qué pasa en este caso? hombre, hacemos el mismo razonamiento diagonal de 45 grados efectivamente el P1 es mayor que el P2 la asignación en términos de la primera propiedad tiene que estar a ese lado y ahora ¿qué pasa? que el bienestar está arriba de esta diagonal como Order Preservation y W per cápita me dice que se tiene que dar la vuelta la asignación tiene que estar por debajo ¿cuántos Path of Allocation podéis dibujar aquí de forma que no salga desde esta área? infinitos luego ¿cuántas formas hay de resolucionar este problema con estos dos principios? infinitas ¿de acuerdo? luego esto no era una excusa para haber hecho una buena distribución ¿vale? hasta aquí bien de hecho hay tantísimas tantísimas formas de resolver este problema que podemos imponer muchas más propiedades ¿de acuerdo? porque además esto no es que tengan una estructura si yo os pregunto oye ¿qué forma tienen estas reglas? forma a forma no tienen ninguna es que haces prácticamente lo que quieras así que ¿qué vamos a hacer? pues imponer nuevas propiedades ¿de dónde vamos a sacar esas propiedades? las vamos a sacar de problemas parecidos que hay en la literatura de asignaciones y se acaban ¿vale? que son razonables repito no tienen por qué ser universales tienen que ser cosas razonables si uno cree que es razonable otra cosa estupendo se pone otra cosa y se hace otro paper como decía antes ¿vale? hasta aquí bien luego ahora voy a hacer añadir propiedades a estas dos que tenemos la primera propiedad es homogeneidad con respecto de B con respecto del Bayer esto es una especie de invariancia respecto a las escalas imaginaos que el B el presupuesto lo estáis midiendo en miles de euros entonces vuestra asignación sale en miles de euros y ahora pasáis a medir el presupuesto en euros hombre pues lo que tiene que cumplir las reglas es que se comporte consistentemente ¿no? que pase se multiplique bien pues esto es en esencia lo que dice esta scaling variance está homogénea respecto al Bayer que si yo multiplico el presupuesto por una cantidad también lo tengo que multiplicar la asignación ya está ¿vale? bien la siguiente propiedad es Budget Update ¿por qué esta propiedad es interesante? sobre todo en estos contextos es una adaptación de una propiedad de Klein's Problems pero yo creo que justo en este contexto es más interesante que en el contexto de Klein's y ahora os diré por qué mirad imaginaos que ahora estamos en 2018 y hacemos una previsión de cuál va a ser el presupuesto para 2019 ¿no? entonces hacemos el presupuesto y le anunciamos a cada distrito cuál es la cantidad que cada uno va a recibir o mira vais a recibir 200, 300, 2 millones lo que sea ir haciendo vuestros propios planes ¿de acuerdo? lo creer este año planificamos que el año que viene vamos a tener B y lo anunciamos pero resulta que cuando estamos en 2019 por impuesto no recogemos lo que pensábamos que íbamos a recoger y en lugar de tener B ahora tenemos B' ¿de acuerdo? una cosa bastante normal que las previsiones de presupuesto no se cumplan bueno ¿y qué hacemos ahora? porque realmente lo que hay que repartir es B' ahora consistente con la literatura puede haber dos referencias de bienestar que podemos admitir como legítimas ¿no? uno es si tenemos que repartir en 2019 con el B' considerar el bienestar W esta es una forma pero hay otro que puede ser legítimo que es no el bienestar que tienen sino el que esperaban tener esto es el que tienen más la asignación que iban a recibir y ahora ¿cuál de los dos escogemos? ¿debemos escoger W o debemos escoger W' ¿de acuerdo? igual algunos distritos quieren uno y otros distritos quieren otro bien pues una regla satisface Budget Update si el reparto es el mismo con uno y con el otro así que problema solucionado oye si no hubiera reglas que se satisfacen esta propiedad pues sería muy mal pero habiendo reglas que se las satisfacen pues por qué no imponerlo ¿vale? hasta aquí bien esta es una de las condiciones también por una cuestión esta es una cuestión más técnica de la literatura uno puede argumentar que hay un tercer vector de bienestar que es como referencia que no es ni el original W ni el actualizado sino simplemente es la asignación que se le había prometido a cada individuo ¿de acuerdo? ojo que son tres distintos el original el bienestar que esperan tener al que hay que sumar al que ya tiene y el otro es simplemente la asignación que se les había prometido composición dice que no importa si se utiliza W o este W prima la asignación es exactamente la misma ¿vale? estas dos propiedades son de la misma naturaleza solamente cambian respecto a qué considero legítima parte del W original ¿preguntas de aquí? bien y la última propiedad Allende Independence esta propiedad lo que dice es que da igual que tú repartas el budget entero o que lo repartas en trozos ¿no? de hecho lo que dice es mira repartir B1 más B2 es como repartir B1 y luego repartir B2 pero ojo que cuando tienes que repartir B2 tienes que cambiar el vector de bienestar ¿por qué? porque si no esto sería un cachondeo ¿no? porque imaginar que hay un millón de euros para repartir y Joaquín por su situación absolutamente apauperrima todo el mundo acordamos que el primer euro va para él vale le damos el primer euro pero si su bienestar no lo actualizamos el segundo euro ¿para quién va a ir? también para él por el mismo criterio y al final se acaba convirtiendo en más rico que todos los demás porque no hemos actualizado ¿de acuerdo? luego esto simplemente es reparten dos pero lleva cuidado que tienes que actualizar el bienestar esto también es una forma de escribir una especie de government proofness que es que la regla no puede ser manipulada por el gobierno controlando la agenda muchas veces tenemos la sensación de que las reglas de reparto no son manipulables simplemente porque se publican en algún documento oficial y eso es falso lo que no pueden ser cambiadas pero si la regla no es buena se puede manipular ¿qué pasaría si esto no se cumple? pues un gobierno podría favorecer algunos distritos por cuestiones electorales simplemente controlando conforme van saliendo las partidas pues en lugar de repartir todo el presupuesto lo voy a dividir en cinco partidas y entonces esto me va a cambiar la asignación ¿vale? si esta regla se cumple eso no puede ocurrir ¿vale? hasta aquí bien y estas son las propiedades que vamos a utilizar en el paper ¿de acuerdo? algunas tendrán más sentido otras tendrán menos unas son más razonables en unos casos otros seguro que en algunos otros casos no son para nada razonables pero bueno estas son bien resultados primero si queréis que se cumplan order preservation en worth per cápita los más pobres per cápita van a recibir más dinero per cápita si queréis budget update es decir cambiar la escala del budget no afecta o afecta consistentemente a la solución y perdón homogeneidad y queréis esto de que no importa si que yo me equivoque en las estimaciones del budget se cumpla solamente hay una forma de repartir el dinero que es repartirlo proporcional a la población solamente así ¿de acuerdo? otro resultado mirad si queréis que satisfazada order preservation en worth per cápita y composición la otra que era relativa a cambios en el budget ¿de acuerdo? esta otra esta de aquí entonces tenéis que repartir proporcional a la población también también es más técnicamente lo que estamos diciendo es mira si sustituyes budget update por composition que eran de la misma naturaleza de hecho puedes quitar tu homogeneidad encima ¿eh? la composition te cobre las otras dos no 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 composition no implica estar dos es decir la combinación de las dos implica estar dos necesitas no hay una proposición que diga sí las tienes cubiertas y obviamente la regla proporcional satisface la otra condición de que los distritos más poblados sean más simplemente porque no está en el teorema porque es redundante ¿de acuerdo? para que el teorema todo sea independiente esto tiene que ser tenemos que evitar la población ¿de acuerdo esto aquí? es más la regla que es proporcional a la población también es la única que cumple que los más pobres reciben más en términos per cápita que la escala no importa y que además no puede ser manipulada troceando el budget ¿de acuerdo esto aquí? luego ¿cuál es la regla buena? si uno admite que deben cumplirse estas propiedades si no pues otras ¿de acuerdo? pues la forma buena de repartir es repartir proporcional a la población ¿preguntas de aquí? bien alguna serie de consideraciones me quedan dos slides para terminar fijaros al final las propiedades que hemos impuesto implican que distribuimos el budget sin tener en consideración en lo más mínimo el bienestar ¿de acuerdo? ojo esto es parcialmente cierto es cierto que no lo utilizamos en la formulita pero eso no quiere decir que no esté considerado aquí dice que está considerado ¿de acuerdo? no se utiliza en la fórmula pero el principio que queríamos que el bienestar cumpliera se cumple oye si alguien quiere que sea otro pues que lo cambie y lo pone otro ¿de acuerdo? pero si este era el bienestar se cumple ¿vale? ¿qué ventaja tiene esto? tiene dos al menos que a mí se me ocurran una os he dicho al principio que el bienestar era un concepto abstracto ¿verdad? claro en la medida en que no tenéis que utilizar la fórmula para calcular la práctica la solución puede ser todo el abstracto que queráis porque no tenéis que discutir si es el pi per cápita el ingreso per cápita o qué demonios es el bienestar y la otra ventaja es fijaros que estamos hablando de en este caso particular de distritos en ciudades ¿no? hay veces que o no sabemos el pi per cápita de cada distrito o si lo sabemos la fiabilidad del dato es dudosa no importa porque aunque el principio se cumple pero no vamos a utilizarlo en el cálculo para que sí que podemos no tenerlo o no fiarnos de él ¿vale esto aquí? bien otra de las consecuencias y esto es una consecuencia a mi entender mala pero oye mira es la que sale de las propiedades que hay es esto de la redistribución ¿no? fijaros que un poco la idea que quería el ayuntamiento era redistribuir riqueza y al final ¿qué pasa si utilizamos estas propiedades? que utilizamos la proporcional ¿y qué le pasa a la proporcional? que todo es igual imaginaos que el distrito y es más rico en términos per cápita que el distrito j ¿qué va a pasar una vez le transfiero la renta? que la transferencia per cápita de y es igual a la transferencia per cápita de j exactamente igual no importa luego hablo de la suma lo hago después y no importa cuánto de lejos están estos dos uno puede ser mucho más rico que el otro y sin embargo en términos per cápita voy a recibir lo mismo no, pero precisamente si a lo mejor lo que se impusiese la propiedad no se hace con mayor igual si hay imposibilidad con mayor estricto no se puede el partido que quiere el ayuntamiento no porque si la proporcional es la única que la cumple y no cumple con estricto entonces tienes la no, no, no claro, claro sí, sí, sí puedes buscar otras puedes buscar otras propiedades en esencia lo que estás diciendo es que en estos dibujos que ya había hecho en lugar de estar en el cerrado tienes que estar en el abierto ¿vale? pero vas a tener muchos problemas con propiedades que combinen las dos cosas ¿no? porque vas a tener que estar cambiando continuamente con las dos regiones es por la igualdad sí, sí, sí de hecho mi propiedad para serte sincero empezó con un mayor estricto pero a la vista que no se podía pues puse el mayor igual bien ¿qué más? mirad en esto de políticas redistributivas de desigualdad y demás hay unos principios que se llaman principios de Pigudalton que se tienen que cumplir ¿no? ¿qué significan estos principios? imaginaos que hay dos señores el señor 1 y el señor 2 y el señor 1 es mucho más rico que el señor 2 ¿de acuerdo? está por encima dice, ahora yo voy a desear una política redistributiva de forma que parte de la renta del 1 sea transferida al 2 y lo que dice es mira, haz lo que quieras intenta acercarlos pero lo que no puede ser es que la redistribución sea tal que al final se den la vuelta y que el rico pase siendo pobre y el pobre pase siendo rico es decir, puedes gustarlos pero no puedes darle la vuelta ¿no? esto es una cosa que llaman los principios de transferencia de Pigudalton en desigualdad vale esta propiedad cumple esto si nosotros asumimos que el distribución el distrito I es más rico que el distrito J cuando le damos la asignación el I sigue siendo más rico que el J en términos per cápita es decir, cuando a la que tiene le sumamos lo que le damos se sigue manteniendo el orden luego al menos barbaridades no hacemos ¿vale? hasta aquí es más y en términos de desigualdad ¿qué ocurre? pues si asumimos que esto es la situación ex ante ¿de acuerdo? cogemos ex ante calculamos la renta per cápita de cada uno de los distritos y ex post la calculamos por el ex post es lo que tienes más lo que recibes siempre ocurre que la desigualdad ex post es menor que la desigualdad ex ante y es menor prácticamente para cualquier índice de desigualdad que podéis considerar ¿por qué? porque la ex post domina en el sentido de Lorenz no sé si estáis familiarizados con esto pero domina en el sentido de Lorenz a la desigualdad a la situación ex ante luego os explico esto que es Lorenz en el graficito ¿vale? hasta aquí ¿está bien? luego sí, tiene algunos problemas y tiene otras ventajas ya está pues como todo bien ¿qué pasa si aplicamos esto? a los datos del ayuntamiento he puesto la misma tabla que antes solamente que aquí he añadido una columna más con lo que saldría si aplicamos la regla proporcional y aquí una columna más con lo que saldría en términos per cápita si aplicamos la proporcional ¿no? entonces como vemos pues mira donde se violaba la primera propiedad efectivamente no se cumple el Puente Vallecas está menos poblado que la latina y efectivamente aquí recibe menos dinero no como antes ¿y qué pasa con el bienestar per cápita? bueno pues que antes este el bienestar per cápita de Hortaleza era mayor que el bienestar per cápita de Barajas y sin embargo no se daba la vuelta y ahora hombre como son todos iguales pues al menos la propiedad se cumple digamos igual no todo lo que quisiéramos que se cumpla pero no se viola la otra asignación ¿vale? hasta aquí bien ¿y qué pasa con la desigualdad? esto es lo que os decía antes estas son las curvas de Lorenz que tengo un momento para explicarlas y así sin problema uy hay muchas formas de explicar las curvas de Lorenz yo voy a utilizar una pero seguro que hay muchos libros que lo explican mucho mejor que lo voy a explicar yo ahora imaginaos que vosotros tenéis la distribución de toda la renta de España ¿no? es decir tenéis aquí una gráfica y esta es la distribución más o menos debe ser así de la renta ¿no? esto aquí tenéis pues la gente que tiene 100 euros 200 euros y así y así y así y así y aquí tenéis pues las densidades correspondientes ¿no? entonces imaginaos que la primera transformación que hacéis de esta distribución es la ponéis en un intervalo 0,1 ¿de acuerdo? la sentáis ¿vale? y ahora ¿qué hacéis? ahora vais a representar la curva de Lorenz ¿cómo es la curva de Lorenz? mira en el eje horizontal yo voy a representar digamos la población y en el eje vertical voy a representar la renta ¿de acuerdo? realmente cuando uno pone población y renta no lo pone pero tiene que tener en cuenta que es acumulada y aquí es acumulada también ¿de acuerdo? si tiene en lugar de tener una distribución tiene un vector pues 1, 2, 3, 7, 14 ojo que para dibujar esto tiene que cumplirse que van están ordenados de menor a mayor ¿vale? para que tenga sentido si no se curva imaginaos que tenéis esto entonces ahora cogeis una cantidad aquí está 1 aquí bajo aquí esto es esto de aquí la población entonces a ver 0,3 pues me voy aquí digo a ver ¿cuánta población? ¿cuál es la renta acumulada? de toda esta masa de población ¿cuál es esa renta acumulada? toda esa suma ¿verdad? ¿vale? pues esto me dará aquí un puntito ¿vale? y para 0,4 otro punto ¿de acuerdo? y si yo esto lo hago para todos los puntos ¿verdad? que me saldrá una especie de curva ¿vale? y como y aquí esto como máximo será 1 que es pues toda la masa de la distribución que tengo aquí ¿verdad? entonces ¿cuándo hay una completa igualdad? ¿a qué distribución tendría que ver para que yo tuviera una completa igualdad? una distribución uniforme ¿verdad? y si la distribución es uniforme ¿esta curva cómo me saldría? voy a poner aquí el 1 y aquí el 1 ¿de acuerdo? lo que me está diciendo esto que si yo tengo la perfecta igualdad es esta ¿verdad? cuanto más lejos esté de la perfecta igualdad mayor desigualdad hay y si yo tengo dos curvas una que es esta y otra que sea esta que pase por arriba ¿en qué dos distribuciones es más igualitaria? ¿la verde o la roja? la verde cuando una está siempre estrictamente por encima de la otra o débilmente se dice que la verde domina en el sentido de Lorentz porque esta es la curva de Lorentz a la roja todos los índices de desigualdad cumplen que si yo tengo dos distribuciones la verde y la roja y las pinto si la distribución de la verde pasa por encima de la distribución de la roja todos 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 los índices no conozco ningún índice de desigualdad que no diga que la desigualdad del verde es más pequeña que la desigualdad del ruta y esto es lo que tenemos aquí ah por cierto ¿y qué pasaría si yo tengo una cosa que es así? ¿puedo decir que la azul domina la roja? no ni que la roja domina la azul Lorentz no genera un orden completo de todas las distribuciones de renta precisamente por eso existen los índices de desigualdad para decir qué pasa cuando no puedo ordenarlo según Lorentz dependiendo de los índices de desigualdad pero todos cumplen este principio que son compatibles con Lorentz ¿vale? después de dicho esto que no tiene nada que ver perdonadme con la presentación simplemente si estudiamos el caso particular de Madrid esta es la curva original de renta per cápita y esta es la curva de Lorenz esta que he dibujado antes después de la transferencia le he ampliado un poquito porque estaban tan cerca tan cerca hay dominancia porque se puede mostrar simplemente que no se veía le he ampliado un poquito ¿y qué ocurre con la distribución inicial? ¿qué ocurre? con la distribución inicial que dio Madrid o sea tiene una distribución inicial de rentamiento la distribución inicial prácticamente calca esta la la sí pero por una razón muy sencilla es que si ver los datos la ver los datos las asignaciones son mira el bienestar per cápita mira la asignación per cápita es decir los incrementos son muy pequeñitos entonces de hecho estas dos se parecen el resultado es este esto se cumple reduce la desigualdad punto también la otra la primera que no cumplía con sus propias propiedades también cumple con ese principio también cumple con este no no la otra la otra en la práctica sí pero no como regla ¿me explico? no sí ah vale vale sí 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 para estos datos para estos datos en particular sí ¿de acuerdo? esto lo que está diciendo es que esta regla no importa cuál sea la distribución inicial de la renta lo que obtienes después es más igualitario lo otro como no sabemos qué regla han utilizado no ya que como te dibujan la curva porque tenemos las asignaciones sí es tremendamente parecida a esta de hecho claro esta la ha podido cambiar artificialmente incrementando un poco el budget ¿de acuerdo? pero claro como no sé cuál es la otra si incremento el budget no sé cómo exactamente entonces pero si las pusieran realmente es cierto que la proporcional domina la inicial pero dado que las cantidades que añades son tan poquitas no puede ser pero vamos si multiplicas el budget por 10 pues observa ¿vale? y simplemente esta es la última transparencia para terminar un comentario aunque este problema me surgió leyendo el periódico y analizando este caso concreto de los distritos el problema de repartir un presupuesto entre diferentes entidades utilizando como variables poblaciones y otras que son variables en términos per cápita es más genérico uno puede decir bueno ¿y cómo se reparte el presupuesto entre las comunidades autónomas? ¿o cómo se reparten los presupuestos entre las universidades? o un problema un poco más trágico si me permitís es el problema de reparto de las cuotas de refugiados sabéis que hace un tiempo con todo el problema de los refugiados la Unión Europea tuvo que enfrentarse a la cuestión de cómo decidir cuántos refugiados iban a cada país luego ya veríamos cómo decidir qué refugiados iban a dónde pero primero había que decidir cuotas no se ha decidido nada ¿de acuerdo? pero este problema entra dentro de los problemas que podemos estudiar utilizando este modelo imaginaos que la cantidad de repartidos es la cuota que es el 100% ¿vale? ¿qué criterios se habían puesto sobre la mesa? la población ah muy bien porque este era uno de los nuestros otro criterio el GDP el PI per cápita ah este es muy parecido ¿no? la tasa de desempleo hombre estos también se pueden expresar en términos per cápita ¿no? entonces como veis siempre se combinan la población con variables que son en términos per cápita ¿no? y lo que nosotros hemos aprendido de este Piper es mira ¿a poco que tú quieras estas propiedades? si no quieres estas no pasa nada al final de todos estos criterios en el mejor de los casos si es posible atenderlos a todos vas a acabar utilizando nada más este y en el peor puede ser que no tenga ninguna regla luego a lo mejor tampoco merece mucha pena ponernos a decidir toda una lista enorme de criterios porque una de dos si compramos estas propiedades o repartes te forma la proporción o no repartes ¿de acuerdo? hasta aquí entonces hay muchos problemas que pueden ser tratados o adaptados con este con este modelito de aquí que a pesar de que es un modelo de que está hecho para los distritos y tensa nomenclatura pues formalmente puede ser extendido y ya está ya no se aburra más bueno pues muchas gracias Ricardo ¿cómo voy de tiempo? perfecto ¿hay alguna cuestión o pregunta? ¿alguna después de su exposición? la exposición ha sido muy bonita pero algo muy interesante también a mí es que me sorprende eso que al final aunque la regla sí que cumple todas las propiedades pero que en el fondo es como que parece que el bienestar no influye en la regla aunque tendrás de toda la teoría sí claro por eso es un modelo mira está como condición entonces tú ¿eh? a lo mejor se buscará otra forma que no para proporcionar no hay otra no hay otra es decir tienes que quitarme una de las propiedades yo a ver ahora que estamos entre amigos ¿eh? y soy consciente de que llevo micrófono a ver hombre igual alguna sería razonable quitar ¿no? a mí personalmente por ejemplo me parece esta esta me parece más natural menos artificial esto de la aditividad esta lo de la agenda que estas de aquí ¿no? los budget update y demás podrían ser reformadas sobre todo esta esta me parece la de composition es más copiar y pegar de la literatura de claims problems ¿no? esta no es tanto porque combina composition down y hace las dos cosas a la vez sin hacer ninguna ¿no? pero igual se pueden quitar obviamente lo que dicen estos resultados es si tú no quieres la proporcional por alguna razón tienes que quitarlas también es cierto lo que pasa mucho en teoría axiomática que uno va dando la lista a las propias y dice la compro la compro la compro te pone en el teorema y dice pues si compras estas tres compras esto ah no esta no la quiero pues entonces ¿vale? entonces pero bueno lo bueno es que el requisito está y que no hace falta utilizar el dato y nos evitamos discusiones de si está bien calculado y nos evitamos discusiones de qué es el bienestar ¿algo más? ¿alguna cuestión adicional? puedes aplicarlo muchas gracias por tu charla de nada nada más ahora ya pues como ustedes los firmas recogidas os podéis marchar aplausos aplausos los firmas recogidas